¿Cómo les va amigos de YouTube, de Facebook? Estamos en el canal Tácticos y Estrategas, Juan Cruz Sánchez de Laico y quien les habla, Alejo de Dovitis, desde Buenos Aires, Argentina. Queremos en esta sección de trampas, de aperturas, de celadas, mostrar una partida ejemplar entre el gran maestro alemán Wolfgang Ullmann y Bobby Fischer, del Internacional de Palma de Mallorca de 1970, que fuera ganado con amplitud por el genio norteamericano. Pero más allá de la anécdota del torneo, lo que queremos es mostrar cómo, aún en aperturas tradicionales, estudiadas, donde uno dice, bueno, acá no puede pasar, nada porque está todo tranquilo y se sabe cómo se juega, hay que prestar atención desde la jugada 1. El gran maestro alemán jugó D4, Fischer caballo F6, C4, C5, Fischer cada tanto usaba la defensa Indovenoni, D5, acá ustedes saben que hay opciones, ¿no? E5 sería la Venoni cerrada, o por eso no se le llama Indovenoni, algunos le llaman a E5 la Venoni y E6 la Indovenoni, otros le llaman a E5 la Venoni checa o cerrada y a E6 la Venoni abierta. Llámenle como ustedes quieran y también acá el negro puede jugar estilo india de rey con G6 o B5 con el famoso gambito Benco o Volga, ¿no? También muy interesante. Fischer jugó E6, caballo C3, peón por peón D6, esto es, digamos, línea principal dentro de la Indovenoni. E4, G6, el alfil sale por la diagonal porque tiene mucho más futuro y hoy alfil F4 no se ve tanto, ¿no? En esta posición hay una línea que hoy está muy de moda que es jugar alfil D3, H3 y caballo F3. Caballo F3 directamente también, jugar caballo F3 y alfil E2 por supuesto, pero Bullman jugó alfil F4. Le hicieron a A6 para prevenir cualquier caballo B5 que presione acá, que todavía no era, digamos, imperioso, pero lo hizo. A4, el blanco tampoco quiere que el negro expanda en el flanco dama, es una jugada correcta. Alfil G7, caballo F3, enroque y alfil E2. Posición totalmente normal, totalmente normal. El negro acá tiene varias jugadas, pero Fischer elige una que se considera buena como alfil G4, porque a veces este alfil tiene problemas de desarrollo y este caballo tiene una buena evolución por D2 y C4. Entonces a veces el negro prefiere dar ese alfil por ese caballo. Estos son los detalles que ustedes tienen que conocer en las aperturas, más que la teoría, las jugadas en sí. Entender qué piezas me conviene cambiar, qué piezas no. ¿Y cómo se logra eso? No solo estudiando algún libro básico de aperturas, sino cuando estudio el libro y veo que hay un jugador que se repite en sus antecedentes, o sea que tiene varias partidas con esa variante, voy a una base de datos y estudio varias partidas de ese jugador para encontrar las ideas típicas de la posición. Quienes quieran jugar Indovendónico en negras pueden buscar partidas de Fischer, pueden buscar partidas de Tal, pueden buscar viejas partidas de Topalov. Hay varios jugadores que ustedes pueden estudiar de manera sistemática para entender las ideas de la posición. El blanco hizo en Roque, que es una jugada absolutamente correcta, y el negro juega Torre 8. Y acá el blanco debería haber jugado o Dama C2 o tal vez Caballo D2. Pero el blanco dijo, bueno, ¿para qué voy a defender el peón si yo le puedo hacer H3? Le amenazo el alfil, obviamente me va a jugar alfil por caballo y yo juego alfil por F3 y ya defendí el peón. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo en defender el peón si así lo defiendo indirectamente? Bueno, ese es uno de los temas. En el ajedrez uno no tiene que asumir que si yo le hago H3 mi rival me va a comer alfil por caballo. La tengo que pensar, pero no está obligado a jugar alfil por caballo. Puede que haya otra jugada. Y como un rayo, Fischer al toque jugó caballo por E4 y yo creo que a Ullmann se le pararon los pelos. Los pelos de punta le quedaron porque digamos que no previó esta jugada. El tema es que ahora, si jugara H por G4, le hacen alfil por C3 y a B por C3 caballo por C3 y le tocan la dama el alfil, cuando le coman acá le tocan el otro alfil, va a quedar absolutamente perdido. Con algunos peones de menos seguro, una posición terriblemente mala. Entonces Ullmann trató de remediar su error jugando caballo por E4, pero el tema es que torre por E4 también le toca el alfil. Entonces Ullmann dijo, bueno, está bien, me tocan el alfil, pero yo puedo jugar alfil G5 y le toco la dama. Sin embargo, si acá el negro hiciera F6, ya debilita un poco su enroque. Pero mejor jugada que F6 es el otro contragolpe. Dama E8, donde toco el alfil para contrarrestar la amenaza sobre este. Y fíjense la utilidad de A6, porque si no el blanco podría tener alfil B5 saliendo de la amenaza con ataque a la dama, pero acá no lo tiene. Igual en ese caso el negro tendría alfil D7 para volver, pero ni siquiera tiene ese recurso el blanco. Entonces, esto parece el cuento de la buena pipa, porque el negro hace un golpe táctico, pero el blanco replica y parece que se salva. Y el negro vuelve a hacer un golpe táctico, pero el blanco parece que se salva. Y nuevamente el blanco dice, bueno, si me tocan el alfil D2, yo juego alfil D3, salgo de la amenaza, le toco la torre y le toco el alfil. Pero resulta que acá aparece alfil por F3 y ya el negro solucionó para siempre todas las amenazas, porque por supuesto toca la dama. Entonces, el blanco tomó a dama por F3 y tras torre B4, el blanco tiene una muy linda pareja de alfiles, pero tiene peón de menos y próximo a perder el segundo peón. El blanco jugó torre A1, que es lo mejor, tratar de contragolpear. Fischer hace alfil E5 aprovechando que puede tapar y que el blanco no dispone de F4. El blanco juega dama D1 y Fischer juega dama por A4. Fíjense cómo desclava y aparte ofrece el cambio de damas. O sea, una jugada impiadosa de parte de Fischer. Y acá el blanco cambió damas, que yo creo que no debe ser la solución. Pero entendamos que cuando uno se comió tantos golpes tácticos, es como un boxeador que le metieron varias trompadas juntas y ya no sabe dónde está parado. Ojo, para los que no saben, Ullmann jugó torneos, matches de candidatos. Fue un gran jugador alemán, durante muchos años el mejor jugador alemán. O sea, no estamos hablando de un principiante contra Fischer, estamos hablando de un gran maestro de renombre. Pero que acá se debía encontrar aturdido por el grave error de apertura que cometió. Entonces, acá jugó dama por A4, torre por A4, F4. Muy linda jugada, pero el negro sale con jaque. Y contra rey H1, finalmente desarrolla su caballo y evita que la torre entrara en el E8. Ullmann juega torre 7, caballo F6. Bien Fischer que no se aferra al material. O sea, no sirve de nada quedarme con peones de más y las piezas sin jugar. Torre por B7 y esta jugada, caballo H5, es una delicia. Porque uno podría esperar caballo por D5, pero eso podría abrir una diagonal sobre el rey. Pero caballo H5 genera una amenaza bastante fuerte, que es caballo G3. El blanco cubrió con rey H2 y al fil E3 es otra jugada de Fischer. Bueno, por algo Fischer ha sido uno de los grandes de la historia. Porque en posiciones donde parece que se le complica, el tipo encontraba las mejores jugadas y no se le complicaba nada. Demostraba que tenía todo bajo control. Y ahora la amenaza al fil por F4 es prácticamente inevitable. Quizás acá el blanco debió jugar G3, pero contra G3 es altamente probable, digo, tal vez jugar torre B4, eliminarle la torre activa y si no comerla en B2 que sería una masacre. Y eliminando la torre activa me quedo con el peón de más, con una posición francamente que para la técnica de Fischer debe ser ganadora. El blanco jugó al fil E2 y acá Fischer hizo la mejor opción, que es al fil por F4. No te dejo jugar con al fil de distinto color, aparte jaque. Le tienen que cambiar y toma de torre. Te ofrezco seguir cambiando piezas porque tengo un final con peones de más. No se puede al fil por caballo, por torre por F1. Y bueno, acá Ullmann jugó torre B6, pero ya creo que esto no tiene caso. Torre por F1, al fil por F1, torre D8. Bien Fischer porque no se deja comer el peón que le daría un peón libre al rival. O sea, evita el riesgo mayor. Al fil por A6, finalmente tiene un solo peón de más, pero muy sólido. Rey G7, al fil B5, mete al rey muy bien, aprovechando que el rey blanco está más apartado. Al fil C6, rey E5 y acá parece, parece, y siempre digo parece porque las partidas de Fischer en algún momento uno dice Uy, acá le hacen esta y ahora qué vas. Y siempre la hora queda en el ahora porque Fischer tenía respuesta a eso. Torre B7, parece que el blanco se activa. Fischer juega torre F8 defendiendo. Torre D7, rey D4 y torre D7. Y acá uno dice, che, pero pará, va a tener que hacer rey D5, le van a dar jaque de vuelta y después torre D7. Y o repite movidas o pierde el peón de más. Sin embargo Fischer tenía todo controlado y la jugada caballo F6 es maravillosa. Primero porque toca la torre, segundo porque ataca al peón y tercero, y esto creo que fue lo que causó el abandono de Bullman que habrá dicho, bueno, basta, ya me cansé de que me metan golpes tácticos en esta partida. Si el blanco en esta posición quisiera jugar a caballo F6, torre por D6, rey E5 genera una figura muy linda porque la torre blanca está encerrada. La única forma de salir es por D7 y tras caballo por D7 y rey por D5. El negro tiene calidad y peón de más, una posición que no se puede ni mirar, está completamente ganada. Y más para grandes maestros de la talla de Fischer y Bullman. Por lo tanto Bullman dijo, bueno, pare de sufrir, no quiero más. Y abandonó tras la 34ta jugada de Fischer, rey F6. Moraleja de todo esto, la defensa en Dovenoni es interesante, es muy activa, pero ojo que hay que jugarla con mucho cuidado porque se cede la posesión del centro a las blancas. Y por el lado, así como le damos esas recomendaciones al negro, ojo el blanco, que el centro hay que sostenerlo bien y hay que tener cuidado con los golpes tácticos sobre la casilla E4, que en esta partida fueron el leitmotiv de todo. El blanco, en vez de defender bien E4, hizo una jugada táctica como H3, pensando que el negro tenía que jugar al fil por F3 y se encontró con una desagradable sorpresa que Fischer ejecutó de manera brillante, tal cual nos tenía acostumbrados. Como siempre, esperamos que sea de su agrado y de utilidad este video. Ojalá sigan aprendiendo aperturas, les sirva para progresar. Y por supuesto, quedamos, tanto Juan Cruz como yo, Alejo de Dovitis, a la espera de sus comentarios, de sus sugerencias y de todas las cosas que nos puedan servir para seguir mejorando entre todos. Les mandamos un abrazo y nos encontramos en el próximo video de Tácticos y Estrategas.